Entre llantas de vehículos, sogas y una disciplina militar que considera un estilo de vida, estas personas practican el llamado CrossFit. Se trata de una combinación de ejercicios creada en Estados Unidos por un ex-policía que quiso dar a los civiles la experiencia de tener a un sergento a su lado, impulsándole a saltar más, a levantar más peso y a subir más alto. La rutina dura unos 15 o 20 minutos y uno de sus aspectos más destacables, dicen sus promotores, es la sensación de tener que vencer nuestros propios límites. Increíble, o sea, esto es castigo, esto es tortura. Vienes, sacan el aire y regresas por más. Cambia todo, cambia tu forma de pensar, cambia tu alimentación, cambia tu forma de ver las cosas, entonces se transforma realmente en un estilo de vida, esto te cambia, renaces realmente, por así decirlo. Y es que esta disciplina no solo incluye una rutina de ejercicios, sino que se combina con una dieta basada en carnes, pescados, frutas y verduras, frutos secos y raíces, es decir, nada de productos elaborados. Se trata de emular la dieta que comían los hombres de las cavernas, un estilo de vida que pone la vista en nuestros orígenes y que solo en Estados Unidos ha cautivado a miles de personas.